Hola amigos de Español Real, bienvenidos a este nuevo vídeo en directo, soy Martín de Español Real y en este sitio ayudo a todas las personas del mundo que poseen un nivel de español a hablar español de manera auténtica y divertida. Aquí en Español Real la misión es ayudarte a pasar de un estado de comprensión a un estado de expresión. Bueno en el vídeo de hoy voy a responder a una pregunta que me llegó gracias a una persona que es miembro de la familia Español Real. En primer lugar quiero comenzar agradeciendo a Noela, Noela, nuestra amiga Noela de Bélgica que me realizó esta pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre pregunta y cuestión? Así que en el vídeo de hoy voy a responder esta pregunta y voy a voy a presentarte cada una de estas palabras, su significado y la diferencia entre ellas. Así que sin más vamos a por ello. Bueno, en primer lugar pregunta y cuestión son sinónimos, quiere decir que se refieren a lo mismo o algo parecido y ambas palabras se refieren a una interrogación, a una interrogante. Así que es por ello que partiendo de este significado, de este sentido, muchas personas como tú hispanohablantes como tú que están aprendiendo a hablar español se confunden entre ambas palabras. Así que nuestra amiga noela nos ha invitado, nos ha invitado, nos ha propuesto a tocar este tema, el cual creo que es muy importante que lo conozcas. Así que partamos de esto. Ambas palabras son sinónimos, se refieren a lo mismo. La palabra pregunta se refiere a una interrogación que se hace para que alguien responda, para que una persona responda lo que sabe lo que sabe de un negocio o de alguna cosa en general. Así que este es el significado de la palabra pregunta. Por otra parte, la palabra cuestión tiene muchos significados en español. Voy a comenzar por el primero que se refiere a una pregunta que se refiere a una pregunta que se hace con intención de averiguar algo o con intención de investigar sobre algo para averiguar la verdad. Así que cuestión también es una pregunta y como otro significado, segundo significado, cuestión, se refiere a una gresca, a una riña, a una pelea. Y como tercer significado se refiere a un punto, a un asunto, a una materia. Así que todos estos son los significados de la palabra cuestión. Uno de ellos se refiere a una pregunta. Y es justamente este significado el que es motivo de confusión con la palabra pregunta. Bueno, continuemos con la explicación. Ahora, dicho todo esto, ya sabes a qué se refiere pregunta, cuestión. Ahora, la diferencia entre estas dos palabras está en la intención. Me explico. Preguntar es una interrogación que se hace de manera general a una persona para que responda. Simplemente eso. Es una interrogación que se hace a una persona para que responda. Mientras que cuestionar, que es el verbo asociado a cuestión, se asocia a una averiguación o a una investigación. Puede ser criminal, por ejemplo, policial. Así que el sentido y la intención de la pregunta va por otra parte. Con la palabra cuestión se busca averiguar, indagar, para conocer, para saber la verdad sobre algo, sobre un asunto. Generalmente son asuntos del tipo, de tipo dudoso o alguna averiguación sobre algo, sobre un hecho que ha sucedido, algo que no está claro. Así que este es el sentido de la palabra cuestión. Y también existe el verbo cuestionar, que justamente se refiere a eso, a interrogar a una persona, a interrogar a una persona. Cuestionar, de allí también deriva la palabra cuestionario, que es un sinnúmero de preguntas y que tiene otra intención, que tiene otro sentido. Así que esta es la diferencia entre preguntar y... entre pregunta, perdón, y cuestión. Ahora, cuestión también tiene el uso, como lo expliqué al inicio, de referirse al asunto, referirse a un asunto, a un tema sobre el que se quiere la respuesta. Por ejemplo, cuando queremos hablar o referirnos a un tema, a un asunto en español, en español real, los hispanohablantes solemos decir esta, esta cuestión me interesa. Quiere decir, este tema me interesa, este asunto me interesa. Por consiguiente, la palabra cuestión también tiene este sentido. Así que esta es la diferencia, esta es otra diferencia respecto a la palabra pregunta. La palabra cuestión también se refiere a un tema, a un asunto que se toca, que se aborda, del cual se está discutiendo. Para terminar la explicación de la diferencia, quiero también subrayar el tema de los falsos amigos. Aquí tengo anotado los falsos amigos y creo que esto es motivo de mucha confusión cuestion, entre hispanohablantes como tú, que están aprendiendo a hablar español. Cuestión también se suele confundir con pregunta debido a que en inglés es question o en francés también se escribe question o question. Así que muchas personas que tienen como lengua materna el inglés, el francés u otros idiomas encuentran en cuestión una confusión. Y sí, efectivamente, la palabra cuestión es un falso amigo en este sentido. Así que mucho cuidado con la palabra cuestión para querer referirte, para querer referirte a la palabra pregunta. Bueno, hispanohablante, espero que esté más claro. Ahora que ya conoces la diferencia de pregunta y cuestión vamos a un poco hacer un resumen. Pregunta y cuestión se diferencian en la intención. Pregunta es simplemente una interrogación general para que espera una respuesta y cuestión busca indagar, averiguar algo para saber la verdad. Por otra parte, cuestión tiene otros significados como asunto, materia o tema y por último, cuestión es un falso amigo en otros idiomas como el inglés y el francés. Así que atento, atenta a este falso amigo. Bueno, para terminar quiero presentarte algunos ejemplos ilustrativos con la palabra pregunta y con la palabra cuestión. De este modo te va a quedar mucho más claro. Bueno, la palabra pregunta vamos a comenzar con pregunta algunos ejemplos. Imaginemos que yo digo ¿puedo hacerte una pregunta? En este caso se usa pregunta. En español no podemos decir ¿puedo hacerte una cuestión? no suena, ¿verdad? Otro ejemplo. Puedo preguntarte algo ¿alguna pregunta adicional? Alguien quiere preguntar algo La maestra en la clase dijo ¿alguien quiere preguntar algo? Así que, como puedes notar, la palabra pregunta se refiere simplemente a una interrogación general, una interrogación que espera una respuesta Por otra parte, veamos los ejemplos con la palabra cuestión ¿estás cuestionando mi cordura? El presidente de la república fue cuestionado duramente por la prensa La policía cuestionó al sospechoso El juez iba a evaluar la cuestión En este caso quiere decir el asunto o el tema Por último, podemos referirnos a un tema como Esa es la cuestión que me interesa O podemos decir Esa es la cuestión Esa es la cuestión más importante Quiere decir que es el tema más importante Que es el asunto más importante Bueno, hispanohablante, como puedes notar Cuestión se refiere a una interrogación para saber la verdad Una averiguación Está muy asociado a una averiguación Generalmente del tipo policial, criminal, judicial O que pone en tela de juicio algún hecho o algún comportamiento de una persona Y por otra parte se refiere a un tema A un asunto Bueno, dicho todo esto Hemos terminado con el video de hoy Espero que te haya gustado Noela, espero que te haya quedado claro Muchas gracias por tu pregunta Y te recuerdo a ti Y a todas las personas de la familia Español Real Háganme llegar sus preguntas Sus sugerencias, sus dudas Al igual que nuestra amiga Noela Ya que de este modo Vamos a realizar más videos Y más temas Para la comunidad Español Real Te recuerdo que las mejores sugerencias Los mejores temas Vienen de ti De ustedes Si te gustó este video Deditos hacia arriba Dale me gusta Compártelo con tus amigos Con todas las personas Que están allí Estudiando el español Que están aprendiendo a hablar español Al igual que tú Ya que de este modo Podrán beneficiarse De toda esta información Y podrán unirse a la comunidad Español Real Así que comparte este video También escribe debajo Te invito a escribir debajo Oraciones con estas dos palabras Escribe oraciones, ejemplos Con la palabra pregunta y cuestión De este modo Vas a familiarizarte Familiarizarte Con estas palabras Es importante que conozcas El sentido de cada una Y sobre todo Que las uses Bueno hispanohablante Te saludo Y conmigo será Hasta un próximo video En Español Real Saludos Eñe Chao